Claudia Sembom Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que su administración no cuenta con recursos para concluir el año. ¿Qué es el gobierno de la Ciudad de México? En el periodo de transición, José Ramón Amieva, entonces jefe de gobierno, había dicho que calculaba un cierre de gobierno con un superávit de aproximadamente 5.000 millones de pesos, los cuales se destinarían en la reconstrucción de la ciudad capitalina. Seinbaum dijo que se está revisando la cuenta y que se harán públicas las irregularidades que se encuentren en cuanto al ejercicio del gasto. Estamos revisando para el cierre de la cuenta pública, y ya la Secretaría de Finanzas va a informar sobre este tema. Presentación Porla CDMX Los temas prioritarios son movilidad, agua, educación y salud Nos va a alcanzar para cumplir los compromisos de campaña. pic.twitter.com barra melfabfe 0k Claudia Seinbaum arroba Claudia Sein December 19, 2018 La jefa de gobierno detalló que el presupuesto ahora tiene sus bases en una filosofía innovadora que cuidará de los derechos y con la que se buscará aumentar el sueldo de los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México. Con información de Zócalo, el heraldo de México y el economista Foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O